¡Gracias! 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 Gracias. 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 I formant un gran pomell, gloriosa Verge Maria, plens de gots i d'alegria, depositem avui els teus peus. Mas no són sols aquestes flors les que venim a oferir-te. Portem un altre pomell, que sens dubte, Verge pura, t'agradarà a tu molt més. Ese pomey, Mare Nostra, el formen los nuestros cuerpos. Los que queremos, mientras vivan, estirán siempre davant de esta imagen sacrosanta, formando una hermosa corona de perlas y de diamantes, que como llanta permanente no se apaguen ya más. Que como sol que tú eres, debemos la tuya lluvia y la exparcimos por los pueblos, donando a todos a conocer nuestro amor y devoción. Ese es la ofrena que enguanyo te porto, Mareta Mewa. Flores y coros todos barretzados. Flores del jardín contestar y los coros de los teos contestantes. Todos los pueblos, Mare de Déu, presenta ligua al teu fill como homenaje sincero de este pueblo que te agala ser el mejor pregoner de la teua devoción. Para compensar la ofrena, tan solo te demandamos que nos empares en la vida y en la hora de la muerte. Y cuando Jesucristo nos crida a adjudicar nuestros pecados, siga nuestra gran defensa a la muerte que los contestantes te han tenido, Mare de Déu. Sigues tú la envaisadora que portándonos de la mano nos introduzca un día en la patria celestial. ¡Visca la Madre de Déu del Miracle! ¡Visca! 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 Gracias por ver el video.